Así es, con una gran fiesta como ustedes los pueden ver, la verdad estamos satisfechos con el evento, rompimos las expectativas, logramos pasar un poquito más del año pasado y pues la invitación está para el próximo, esté quien esté, ¿verdad?, en la administración. ¿Con qué te quedas en esta sexta edición? No, pues con una gran satisfacción porque hemos visto que cada año la gente le gusta el evento, se satisfecha, que es lo que queremos, ¿verdad? Ahora, ya están participando gente de Choice también. Así es, esos son los logros que tenemos, es lo que ha dejado el evento, ya tuvimos cinco participantes de aquí del municipio y ya se subieron al podio también. Ahora el presidente decía ahorita que van a hacer un triatlón. Así es, ya tenemos en puerta próximamente para el mes de octubre, tentativamente vamos a ver fechas de otro tipo de eventos para que no se entorpezcan, pero tentativamente es para el mes de octubre de este año. ¡Gracias!